¡Dale, ponelo! Lo que pintaba para una noche soñada de Nancy Pasos en la pista del bailando se transformó en una terrorífica experiencia, Doña. Entró a escena la abuelón Gamoria con su lengua karateka en su versión más sanguinaria y le aportó a la previa de la polémica periodista la sensación de haber bailado con la más fea, incluso antes de bailar. Es una onda Susana Romero, es tremenda. Es verdad. Ojito, ¿eh? Espérame, 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 espérame. ¿Hasta dónde voy? Va, 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 va. Drink, 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 pero perdón, son que hay. Tené cuidado que en algún momento te vas a cagar. Espérame, se saque. ¿Con mis tetitas búsquias? No más. A la voz, Yanina. Odio los limpiavidrios. ¿Cómo le habría marcado así vestida? Un poco descubierto, ¿viste? Un poco descubierto. ¡Ahora te quedó eso, eh! En general te gusta que tu mamá vaya más, más cubierta. Y lo que todo, lo que todo hijo querría. Excelente. Todos dijeron, vino Diego a la torre, y se armó un lío que sí tenía que haber venido, que no tenía que haber venido a la tele. Ah, dale, ¿qué? ¿No te gusta? La única cosa que yo ni siquiera puedo cuestionar, porque yo también he hecho papelones en esa circunstancia. O sea, eso es papelón para vos. ¿Quién repreguntás? Yo creo que en realidad no hubiera traído a los chicos. Cualquiera podía gritar cualquier cosa de esa tribuna, como le pasó a él en la cancha. ¡Andá la cancha, vamos! A mí los chicos me parecieron casi una especie de escudo. ¡Stop, stop! El proceso de proyectar es el proceso de poner cosas que son nuestras en otros lugares o en otras personas. ¿Por qué? Porque no podemos admitir a nosotros mismos que tenemos esas características. Vamos a hablar con un dirigente político que, tengo entendido, tiene que ir a hacer un trámite personal y quiero liberarlo rápido. Además, el trámite personal es para mi hijo, así que más rápido todavía lo vamos a liberar. Señor Diego Santilli, senador nacional por el PRO, buen día. Buen día, Nancy, ¿cómo estás? Pero muy bien. Eso es él, ¿no? Sí. ¿Qué hace, Benito? ¿Pueden intervenir en algo, señor? Sí, 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 va. Si usted quiere. Sí, sí. ¡Obvio! Te vi a vos cuando te separaste de tu marido ir como una loca a lo de Ángel. Ahí una exposición que te faltaba... Estaba desesperada hasta falta de agua y jabón se te veía. Yo mantuve muy consecuente un discurso público idéntico al que iba teniendo... ¿Un chiquín me puede sacar el micrófono? Me iba a sacar el chaliquito. ¿Se entiende? O sea, yo no utilicé nunca en público la palabra separación hasta que yo hablé con mis hijos... La falta de agua y jabón se te veía. Me grita sucia, me grita sucia. Yo no me baño, yo contaba con mi astucia. Yo no me ducho, yo no me baño. En cuatro meses ya voy a llegar al año. Y ahora lo estás exponiendo a tu hijo. ¿Se va a armar un kilómetro? Que lo traes acá, ¿qué sabe si mañana al chico no le hacen un bullying en el colegio? ¿Por qué te pones en moralista de la gente? Son maneras de afrontar situaciones. Yo he hecho papelones ni bien me separé. Yo he hecho papelones ni bien me separé. Nunca lo viví como un papelón. Lo viví como... Me puse totalmente a favor tuyo. Es tan buena. Si ella me hubiera preguntado a mí, antes de venir acá, yo le hubiera dicho... Qué desagradable. ¿Cómo te lo vas a preguntar si son enemigas? ¡Claro, boludo! No, no somos enemigas. Una vez le pones... ¿Hacés la chilla a Murano o le pones algo en el vaso? Te enamorarías con una mujer. ¿Mayor que vos? Ay, cómo me gustan estas cosas. El otro día, de hecho, la situación para mí también más tensa y fea fue cuando Caro le dijo lo que le dijo y ella, digamos, no pudo atravesarse desde ese momento. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Somos distintas. No, no es que no lo pueda atravesar. No le importó, le dio vuelta la cara. No le interesa lo que le dijo ella. Y es obvio que si Moria te dice que le tenés prácticamente alergia al jabón, la cuestión va a traer cola. Y en el programa de Ángel de Brito, vaya, se aprovecharon el conventillero Cruze. Hasta se animaron a pegarle un poquito a Moria, que cualquiera podría decir que en defensa de Nancy. Pero no, estas no defienden a nadie, Doña. Pero si pueden pegar, te matan a garrotazos, te matan. ¿Qué te pasó con lo que dijo Moria? ¿Qué haces, pibe? ¿Trabajando? ¿No la escuchaste? Sí, la escuché. ¿Te dijo sucia, güey, jabón? Qué mala leche vos, ¿eh? Merida sucia, Merida sucia. Yo no me bañaba, no contaba con mi atusia. Ella recuerda el momento en el cual yo voy a tu programa y llego justo el día en el cual me entero por los medios que estaba haciendo terapia de pareja con alguien y que se salía con otra persona. Entonces la verdad es que, digamos, no me maquillé, no me peiné, no nada. Y se nota mucho. Yo la vi un día, sin querer, en el programa de Ángel de Brito, una mina desesperada, pero yo pensé que era desaseada, que no se había bañado, le faltaba agua y jabón y estaba desesperada. Sucia. ¿Te molestó lo que dijo tu hijo? Porque el nene estaba ahí escuchando todo. Me daría un descanso. En realidad le molestó a él, lo charlamos después. ¿A vos te sonó mal, Carmela, lo que le dijo Moria? Sí, porque estaba el nene ahí. Sí, a mí me parece exactamente igual. Entonces el nene estaba escuchando, estaba participando. Georgina dijo o intentó o a Moria le pareció que había tratado mal a Sofía Gala, se armó un desastre, casi que le deseó la muerte. Entonces me parece que... Con Rito, ¿te acordás? Con Rito lo mismo. Entonces me parece que cuando vos no querés que te toquen a tus hijos, que es lo que ninguna mamá quiere, vos tampoco tenés que tocar el hijo de la otra. Nunca. El pene y sin un chiso tiene una estética. Reaccionaba. O se ponía a llorar. O se ponía a llorar o reaccionaba y le contestaba a Moria. Tomate la cora, ¡cria! Va por la colectora, yo voy por la autopista. Pampita, un freezer. Haciendo, ve, sí. Te ponía cara de como, no sé por qué me está metiendo. ¿Me perdí algo? Estaba bajo la secadora. Me parece que se quedó medio mal parada cuando le contestó a Janina y me parece que vio que no tenía nada para ganar en esta situación. Pampita, yo ante la duda siempre llevo una bombacha en la cartera. ¡No! ¡Olvidate! Esas son las demás simpatias que son machistas y que le molestan a Pampita. ¡Ah, calladita! Mirá, volvió a hablar. Sí, reaparece. ¿Te despertaste, Janina? No, pero... Estoy aburrida. Vamos, anímate. Es el traste. El traste no te va a morder. ¿Estás aburrida? ¿Puedes decir si quieres? No, no, no. No, no, me quiero quedar. Quédate. Y bueno, ilusos de nosotros si creíamos que a Nancy Paso le iban a convocar al Bailando por sus dotes de bailarina. Es más, si en el próximo ritmo no le plantan a su ex Diego Santini en la tribuna dejo de llamarme... ¿Cómo me llamo yo? Bueno, no importa. Dejo de llamarme como me llamo. No, mejor no. A ver si todavía me quedo sin nombre y después cómo me llamo.